Este dedito compró un huevito, este dedito lo cocinó, este dedito lo fue pelando, este dedito lo fue salando y este otro también se lo comió. Este dedito compró un huevito, este dedito lo cocinó, este dedito lo fue pelando, este dedito lo fue salando y este otro también se lo comió.